¿Qué queda Enrique? ¡Pégale! ¡Enrique! ¡Gol! 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 ¡Qué rico es Enrique! ¡Ven es uno! ¡Ríber uno! Enrique que recoge la de Filial que se ve sorprendido por la trayectoria del balón. Abajo, fuerte y bien ubicada. Cabe de larga que Enrique la toma otra vez afuera como había tenido otras oportunidades anteriormente y esta le pega justo abajo para clavarla al lado del palo izquierdo de Filial.